¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Dulce Ruiz para los que no me conozcan y el día de hoy les traigo un videíto muy muy especial. ¿Por qué? Porque son las primeras papillas de nuestros niños. Me lo han estado pidiendo muchísimo muchísimo que haga videos de papillas, de comida, de todo eso. Yo dije, ok, pues voy a comenzar con lo básico para todos estos papás, mamás primerizos, que es la introducción al alimento a sus niños, a los sólidos. Pues igual yo estoy en ese proceso con Sebastián, él ahorita tiene 8 meses y acabo de pasar por la introducción. Y dije, ok, pues voy a recomenzar y a compartirlo con ustedes para que también se les haga fácil. Uno cuando es primerizo, pues se nos hace difícil porque no sabemos, tememos que si va a pasar esto, cómo lo hago, qué hago, toda la duda. Pero bueno, en este video les voy a compartir los 3 básicos para iniciar la alimentación. Tú puedes iniciar la alimentación ya sea con frutas o verduras, pero es tu decisión, es tu decisión de cada mamá y de cada pediatra. Yo te voy a compartir de los 3 con los que yo comencé, que fue la recomendación de mi pediatra. Que son el plátano, la pera y la manzana. Normalmente iniciamos la alimentación de sólidos con nuestros niños a los 6 meses, pero hay bebés que inician desde los 4, 5, 6, 7, o sea, cada niño es diferente. Les recomiendo ir con su pediatra para ver cuándo están listos. Y bueno, si les interesa este video y lo necesitan para sus bebés, acompáñenme a verlo. Para comenzar tenemos plátano, pera y manzana. Estos dos están súper fáciles de dárselos a los bebés, ahorita les voy a decir cómo se los pueden dar, pero vamos a comenzar con la manzana. Esta manzana sí la tenemos que coser, de hecho es la primer fruta que yo le di a Sebastián. La cosemos, la licuamos y la hacemos puré, pero pues acompáñenme para que vean cómo lo hago. A mí se me hace más fácil partirla primero por la mitad y así empezarla a pelar. Listo, y así voy a empezar a pelarla de esta forma con el cuchillito, así delgadita. Esto les quiero enseñar porque yo sé que tengo muchas mamis en el canal que apenas están aprendiendo cada cosa, entonces por eso les estoy mostrando hasta cómo pelarla. Ok, una vez que ya está toda peladita vamos a partirla en gajos grandes. Este me alcanzó para tres gajos, vean. Y vamos a quitarle lo de en medio, la semillita, así que te quede un gajo así. Y así sucedió sucesivamente con la otra mitad y después vamos a poner a cocerlo con agua. Ok, una vez que ya pelaste tus manzanas las vas a partir en gajos, como les dije, la van a poner y hacer una ollita, un sartencito, algo que tengan ustedes para cocer con tapa. Y bueno, les quería decir que las manzanas han bastante tiempo para cocer, entonces hay que ponerle suficiente agua. Y también depende de qué tan delgadas las cortes se pueden cocer más rápido. Yo con Sebastián al principio no quería la papilla, entonces sí le dejo unos pedazos más gruesos por si él quiere empezar a comer con sus manos. Entonces los demás los pongo delgados y le dejo dos gruesos que estén ahorita muy suaves para que él pueda comerlos. Así pasa con muchos niños, así que puede ser una buena idea que dejen unos trozos grandes para que ellos los agarren. Ahora le vamos a echar agua. Tiene que ser suficiente que las cubra. Yo creo que esto es suficiente. Y lo voy a tapar. Hay que estarlas checando. Ahorita les voy a decir qué tanto duraron en cocerse, pero estas hay que estarlas checando porque se les acaba el agua. Y luego suceden accidentes que se te pega todo. Miren, la manzana comienza a hervir así. Está a fuego medio, hay que dejarla bien tapadita. Ok, al parecer las manzanitas ya están. ¿Cómo las van a ver si ya están? Agarran un tenedor y las aplastan. Miren, súper suavecitas. Súper suaves. Ya listas para licuarse o para dársela al niño. Aquí duré 10 minutos con el agua. Y no se me acabó, así que súper bien. Vean, de hecho la manzana agarra como un color medio transparente. Si lo pueden ver, ya están listas. Bueno, una vez que ya tienen sus manzanas bien cocidas, vean, así quedaron. De hecho les dejé un poco de agua con el mismo que lo cocí para poder licuar. La vamos a poner en la licuadora. Recuerden que aparte dejé los dos pedacitos para que el bebé pueda comérselo con la manita. Y ya lo vamos a echar así con ese poquito de agua y lo vamos a empezar a licuar. Ustedes lo pueden licuar con lo que sea que utilicen. Si tienen una batidora especial, para papillas, para lo que sea. O yo uso la licuadora. Va a agarrar una textura que se los voy a mostrar en este momento. De hecho, miren, ya tengo yo aquí mis termitos pequeños. Miren, de una manzana. Estas fueron las dos porciones que me salieron ya descontando los otros dos pedacitos. Y súper bien porque esta se la doy hoy, tapo esta, la guardo en el refrigerador y ya me queda lista para mañana. Lo bueno de que la manzana ya está cocida, ya no se te va a oxidar y te puede durar bastante tiempo. Entonces esta es una súper buena opción. Y ya queda lista tu papilla de manzana. Vean, esta es la textura que toma. Súper suavecita, espesita. Y así se la va a poder comer tu bebé muy fácil. Ahora les voy a enseñar cómo dar la pera y el plátano con mi bebé estrella Sebastián. ¡Hola, hola! Oigan, ya tenemos aquí a la estrella principal. ¡Sebastián, hola! ¡Hola! Ya tiene hambre porque ya vio la fruta. Vamos a empezar con la pera. Ya la está viendo y que está llorando. La pera para más fácil, yo le parto un pedacito así con el cuchillito y esta parte plana comienzo a raspar así, fuerte. Fuerte para que te salga la pulpa, súper fácil y empezamos. ¡Ahhh! ¿Está rico? ¿Sí? Hay que hacerlo fuerte presionando para sacar la pulpita. ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¿Ya ven? Y así comenzamos. Ya saben, el primer día es un poquito, el segundo día un poquito más. Son tres días de prueba. Ya una vez que les cayó súper bien, ya sea la manzana, la pera, el plátano, ya vamos a continuar con lo que sigue. Ahora el plátano es cuestión nada más de pelarlo así, abrirlo. Y las primeras veces que le vamos a dar, vamos a raspar esta parte. Solamente todo lo de afuera, sin llegar hasta adentro. Vamos a sacarle la pulpita así súper fácil y se lo vamos a dar. Recuerden, tres días y ya podemos seguir. Lo que sigue, ya veo, es súper fácil. Súper fácil, raspamos, sale la pulpa y lo vamos a dar. Recuerden que estas son las tres primeras frutas, ya después podemos mezclarlas. Mezclar plátano con pega, plátano con manzana, con lo que quieran, ya una vez que les haya caído bien. Bueno, espero que este videito les sirva mucho a ustedes, mamitas, papitas que van empezando. Échenle muchas ganas. Va a ser un proceso de paciencia. Mi bebé y yo les decimos adiós, bendiciones. No olviden suscribirse y darle like para que sigan viendo los próximos videos. Bye, bye. Adiós, Eva. Adiós.